Miren que rica esta agua de piña, fresco de piña, está muy rica, así es que si usted quiere ver como la hice, así es que en estos tiempos de calor nos cae muy bien este fresquito de piña, lo que lleva solo es leche condensada y evaporada y queda muy rica, así es que se las recomiendo, si usted quiere saber como lo hice, vea el video hasta el final y denme like y suscríbase a mi canal, cuídense, bendiciones. Hola como están, aquí vamos a hacer una agua de piña, un fresco de piña le decimos nosotros aquí en nuestro país, así es que espero le guste, con estas calores cae pero muy rica una agüita de piña, aquí tengo una piña, la vamos a licuar para después colarla y le vamos a echar una lata de leche condensada y una evaporada, vamos a licuar lo que es la piña, bueno aquí está, ya lo tengo colado, ahora lo vamos a echar en la jarra, aquí solo está la piña colada, vamos a echar el otro poquito que tenemos aquí, vamos a agregarle lo lo que es la leche evaporada, no lo va a caber, y le vamos a echar una leche condensada, no lo va a caber, vamos a tener que sacar un poco, ahí, para que le podamos echar la leche evaporada, la leche evaporada, miren que rico está quedando esto. y si le hace falta azúcar, le vamos a poner azúcar, pero vamos a ver cómo queda, solo con la leche la leche condensada, le vamos a poner un poquito de azúcar y le vamos a poner un chorrito de vainilla, el secreto que les digo también, un puntito de sal, esto es para que los sabores se junten, miren, esto es un puntito de sal, solo le falta un poquito de azúcar, ya le puse azúcar, ya quedó excelente, bien rico, listo, listo para servir, no necesito mucha azúcar, porque por eso se le pone un puntito de sal, miren, ahora le ponemos hielito, ahora le ponemos hielito, y aquí tenemos nuestro vaso, y listo, y listo, miren, listo para servir, así es que, así queda, queda bien rica, se las recomiendo, espero la hagan y les quede mejor que a mí, cuídense, bendiciones, y listo, y listo, y listo, y listo, y listo, Gracias.